Y reacciones en Washington a esta hora para encontrar a mi compañero, el periodista José Díaz Briceño, con más detalles. José Díaz, un gusto saludarte. ¿Cuán grande es la presión política contra Donald Trump tras sus ofensas? Hay congresistas estadounidenses, sabemos que le piden se retracte y ofrezca discuspas públicas. Sí, además de la tormenta política en el exterior con los gobiernos de El Salvador y Haití y otros, exigiéndole cuentas sobre los presuntos comentarios que hizo dentro de la Casa Blanca, los demócratas en el Senado de entrada aseguraron personas que estuvieron, senadores como el senador Dick Turbin, dentro del salón donde supuestamente se hicieron estos comentarios, que sí los hizo y que los repitió muchas veces durante esta conversación que tuvo sobre una reforma migratoria para los jóvenes indocumentados, conocidos como Dreamers, los beneficiarios del programa DACA. También el propio líder de la mayoría republicana en la Cámara Baja, el señor Paul Ryan, dijo que eran comentarios desafortunados y aquí se enclava justamente las consecuencias políticas que podría tener porque realmente se tiene hasta el 19 de enero de este año para lograr un acuerdo de acuerdo con los demócratas sobre una legalización a largo plazo para estos jóvenes, 690 mil jóvenes indocumentados que fueron traídos por sus padres cuando eran todavía muy pequeños. Eso, con las palabras de Trump, ha quedado en el aire. Quédate con nosotros, por favor, en línea, José Díaz, para abordar el próximo tema de titulares. Gracias.